Bueno, pues vamos a hablar a continuación de comer, de beber, de hostelería y eso en Asturias es como hablar del sol en Almería, eso está asegurado. Y quien más sabe quizás de este tema en Asturias y por supuesto en esta casa es Raquel Mendaña, conductora, presentadora del programa No te quedes sin comerlo ni beberlo. ¿Qué tal Raquel? Buenas noches. Buenas noches Juan, muy bien, un placer estar aquí otra vez contigo. Claro, un año más en esa Asturias Televisión, seguimos un año más y como estamos presentando todos los programas dije, bueno pues vamos a hablar con Raquel acerca de No te quedes, novedades para este año. Pues novedades, pues lo primero, empezar a sacar muchísimo fuera de Asturias la marca, empezar a interactuar con chefs importantes o restaurantes que nos llaman la atención con nuestros productos y que conozcan nuestros quesos, que conozcan nuestros vinos, nuestra sidra y que nos conozcan mejor de lo que creo que nos conocen. Entonces ese va a ser un punto muy importante porque vamos a viajar bastante fuera de Asturias pero sin olvidarnos de nuestra marca. Perfecto. ¿Hay cocina por descubrir? ¿Hay cocina por descubrir? Sí, yo creo que en el fondo es interminable la temática gastronómica. Como ya dijimos en la otra entrevista, va a haber un parón, pero cada vez hay más creatividad, cada vez hay más gente pisando fuerte, más capacitada, más formada. Entonces eso hace también que como la competencia es tan potente, claro que tenemos mucho que descubrir. Y sobre todo también, volviendo al tema partida como siempre, toda la riqueza que tiene Asturias, tenemos mucho todavía que descubrir los propios asturianos de quesos, de nuevos productos que están haciendo los elaboradores, por ejemplo de sidra, todo lo que están desarrollando. Y aparte de descubrir, ya que me preguntabas antes por las novedades, aparte de descubrir cocina o gastronomía, o producto, porque yo creo va todo de la mano, en Asturias, que es otra de las cositas que vamos a añadir en el programa, que es una novedad, hay mucho por descubrir de la cultura sidrera. Entonces es algo que vamos a hacer en el programa, que vamos a tener de colaboradora a Loreto, del famoso Madreñero, que nos va a enseñar no solamente a consumir sidra, sino a poder, pues eso, es canciarla en condiciones y a tener cultura sidrera. Entonces tenemos que descubrir también todo lo que hay detrás. Tenemos mucho para descubrir. Claro que sí, claro que sí. Oye, Asturias, bueno, se ha llenado de, a pesar del tiempo, pero bueno, el que viene a Asturias no viene buscando sol, precisamente, pero se ha llenado de turistas. ¿Son quizás el mejor vehículo para que luego cuenten por fuera lo bien que se come aquí? Yo creo que sí. Y además creo que, bueno, el Principado de Asturias lo está haciendo muy bien en el aspecto, pues sobre todo el turismo rural y toda la vinculación de la gastronomía que hay en torno a ese turismo rural, no tan urbanita. Y luego, ahora mismo, Asturias es una comunidad donde hay muchísimas empresas y muchísimos profesionales viviendo y potenciando lo que es la comunicación gastronómica. Y eso hace que estemos recibiendo muchísimos más turistas y, por supuesto, que es el vehiculizante que va a dar lugar a que lo hablen con sus amigos cuando lleguen a su tierra y probablemente, con sus amigos, con su familia, probablemente estos, el año que viene, vengan a conocernos. Porque además, sobre todo los que nos movemos mucho en redes sociales, te das cuenta de que se sorprenden. Les encandila el paisaje, les encanta lo que ya saben que van a encontrar y luego se sorprenden con todo lo que no esperaban, que es ese el gran valor que tenemos, lo inesperado y lo sorprendente que puede llegar a ser Asturias. Bueno, antes de continuar, vamos a hacer un pequeño alto en el camino para ver la cabecera, como venimos haciendo con los demás programas, la cabecera de No te quedes sin comerlo ni beberlo. Vamos a descubrir las mejores casas gastronómicas y los mejores productos de nuestra región. Y acercaremos la despensa asturiana a nuestras experiencias gastronómicas fuera del Principado. Así que ya sabes, no te quedes sin comerlo ni beberlo. Bueno, Raquel, veíamos la cabecera, hablábamos de los turistas. Un amigo mío que vive en Madrid, que vino a pasar unos días, me dijo, Asturias engorda, subí 7 kilos, me decía. ¿Esto es así? Sí, sí, se engorda, claro que sí, porque de hecho la otra vez lo habíamos hablado, se come un poquito más, pero luego es que aquí la gente se emociona, normal, porque tanto tan rico para comer. Si hay un sitio adecuado en España para hacer gastroturismo, ese es Asturias. Cada vez con mejores profesionales, con mejor comida, entonces claro, tienes dos días, tres días, una semana, 15 días, y lo que haces es comer y comer, porque esto es un paraíso para comer. Claro, quizás falta, tú me dirás si me equivoco o no, y ahí también creo que jugáis un papel importantísimo vosotros, falta venderlo, es decir, bueno, una vez que el profesional ya se lo cree, pero venderlo, exportarlo, sacarlo fuera, ¿no? Sí, sí, es así. Como te decía antes, yo creo que el Principado de Asturias está haciendo una labor muy, muy importante a nivel de turismo rural, por lo tanto, una vinculación cuando estás hospedada en una casa rural con la gastronomía que hay en torno a esas zonas, pero, por ejemplo, sí soy muy crítica con el hecho de que no se está vendiendo esas otras caras que tienen Asturias más alternativas, una cocina de otro tipo, una cocina que no necesariamente tiene que tener estrella Michelin, pero que, gracias a Dios, tenemos muchísimas, y, como dijo hace poco Javier Horta, que es un profesional de aquí de Asturias que sabe muchísimo gastronomía, en Asturias hay más estrellas de las que realmente la guía reconoce, ¿no? Entonces, es necesario que se vendan otras caras y que no solamente nos conozcan por el cachopo, que está genial, por toda la gastronomía que tenemos más tradicional, hay que venderse más, porque eso va a dar lugar a un turismo de más calidad, con un nivel económico mucho más alto y que a lo mejor pasa una semana, pero una semana es como traer a mucha más gente un mes y tenemos capacidad para eso y para mucho más. Entonces, sí, todavía queda mucho por hacer, muchísimo. Y como persona, bueno, tremendamente vinculada al mundo de los chefs, bueno, de los grandes locales o de los locales importantes, ¿está todo inventado en la cocina? Quiero decir, esto que a veces vemos por la tele, es que estoy cocinando con hidrógeno y yo, por ejemplo, miraba para una abuela y los pelos así, se le ponían con hidrógeno, cocinas, ¿qué dices? A ver, está todo inventado, es lo que te decía antes. No, yo creo que es infinito, que hay tantísimo por explorar y luego combinar la cocina a fusión, pues date cuenta que cada vez están más capacitados, los cocineros son más creativos, tienen ahora la posibilidad, porque la gente está más preparada a poder poner en el plato a lo mejor combinaciones que hace unos años no se atreverían, porque la gente a lo mejor lo rechazaría, no estaría preparada. Ahora sí que estamos preparados cada vez más. Yo creo que no está todo inventado, pero como todo, como incluso la propia comunicación de los que nos dedicamos a promocionar nuestros profesionales, nuestra zona, lógicamente pues va a llegar un momento que se estancará, porque claro que también hay mucho postureo y también hay mucha creatividad que a lo mejor no es tanta, ¿no? Pero yo creo que sí, que todavía queda muchísimo por hacer, muchísimo. ¿Y va unido el concepto cocina moderna con minimalista? No, lo que ocurre, a ver, eso tiene que entenderlo la gente que muchas veces todavía critica, es que en estos sitios me ponen muy poca cantidad. Vamos a ver, el chef o cocinero que toca una cocina más actual, más creativa, probablemente te va a hacer probar un menú degustación o te va a dar más opciones. Entonces, no son menús de tres platos, ni de cuatro platos, puedes encontrarte hasta un menú degustación de nueve. Por lo tanto, las cantidades son más pequeñas, lógicamente, porque llegaría un momento que no eres capaz de llegar al último. Entonces, sí les invito a esa gente que muchas veces critica, yo me quedo con hambre, mentira, mentira, que va. Tiene que ser así, porque lo que te están vendiendo no es solamente la comida, es algo más, es una experiencia, ¿no? Entonces, para llegar a esa experiencia, tiene que existir ese minimalismo de poca cantidad para que puedas llegar hasta el final, ¿eh? Porque si no, es impensable. Tú experimentas un menú degustación de nueve platos o de ocho platos, dos platos que decida el cocinero, y te puedo asegurar que en muchos casos quedas mucho más lleno con un cachopo de los portientes. Y con un cachopo de los portientes. Pues tiene una explicación lógica, no es capricho ni hacer, como yo digo, un poco el pijo, ¿no? Que muchas veces se acusa a que ese sector gastronómico puede ser un poco así posturero, no, no. Tiene su explicación y su porqué. Claro que sí. Raquel, voy a pedirte un favor. Vamos a ver. Dime. Pasado mañana tengo una cena romántica. Sí. ¿Dónde se puede ir? Sí. O si hay un sitio en especial que, si quieres, puedes indicarme el nombre luego fuera de pantalla, si no me lo quieres decir ahora, pero... No, 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 no. Te podría... Es que, madre mía, hay tantos. Una cena romántica. No, además no me da miedo eso, es decir, madre, dijo a fulanito y no me dijo a mí. Hay muchísimos. Es que decir, lo que pasa que yo, por ejemplo, particularmente sí tengo debilidad por... Estuvimos hace poco, mi compañero Luis Arguelles y yo y nuestra compañera María, la fotógrafa, pues, el Real Banario Salinas. Es un clásico, pero es que es así. O sea, mejor ubicación que esa. O Auga, en Gijón, también estrella Michelin, o sea, si es de noche, me estás diciendo que es de noche. Pues, claro, lógicamente, más romántico que estar ahí en mitad del puerto. Y luego hay sitios maravillosos, como también puede ser Guayomar. Yo creo que Guayomar tiene su puntito. Y, por ejemplo, Regueiro en Tox, que yo creo que es mucho más bonito de noche que de día. Hay muchísimos. No se me va a enfadar ninguno. Bien, bien, bien. Pues entonces... Te da un montón. Tengo amplio catálogo para elegir. Raquel, para finalizar, ¿qué invites a la gente a que, bueno, que tiene una cita los domingos y que vea el programa? Bueno, los domingos como estreno y luego todas las demás partes. Pues nada, os invito una vez más a que nos sigáis los domingos, tanto por el canal como por redes sociales y que apoyéis nuestra marca, nuestros profesionales y que de alguna manera pongamos un granito de arena para seguir potenciando esta tierra que es Asturias, sí que tiene tanto que dar y tanto que crecer gracias al turismo y al turismo bien encauzado, que lo podemos hacer. Pues ahí está esa recomendación. Raquel Mendaña, conductora, presentadora de No te quedes sin comerlo ni beberlo. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y una temporada más en Asturias Televisión. A ti, Juan, y gracias al canal. Gracias.